¿Por qué usted quiere liberación? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Es por la diabetes, pastor. Porque la diabetes para mí es un obstáculo en cuanto al trabajo, en cuanto a mi vida cotidiana. Lo que quiero es que el Señor me pueda sanar de la diabetes. Yo puedo que el Señor lo pueda hacer. Ese es el motivo que, aparte que para una mejor vida en el hogar también, porque uno tiene muchos cambios por el paciente de la diabetes. Entonces, también lo, en todo mi corazón, que el Señor está enfermerada. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted? Eh, tipo 2. Tipo 2 mellitos. La tipo 1 es la más avanzada, ¿no? Sí, la más avanzada, sí. Y yo, en realidad, voy para allá casi, porque yo creo que están a punto de darme la insulina, porque se me ha complicado bastante lo que tengo. ¿La tienen cuánto ahora? Eh, está como en 180. Lo que, de repente, baja en 160, pero prácticamente ahí para arriba. ¿Usted usa medidor ahí en su casa? ¿Medidor? Eh, sí, sí. Bien, hoy estamos a septiembre 30, 2014. ¿En qué país está usted, hermano? ¿En Chile? Sí. ¿De chileno? Sí. ¿Y cristiano de muchos años, no? Sí, claro que sí. ¿Toda la vida o qué? Sí, ¿eh? ¿Cómo, pastor? ¿Toda la vida? Eh, sí, desde niño. Solamente que, un tiempo que estuve afuera, pero hace como, como 15 años que estamos firmes las cosas del señor. ¿Y en su familia hay síntomas? ¿Hay gente? ¿Sus padres, abuelos, coreanos, tienen esa enfermedad? Eh, me parece que, por el lado de mi papá, él estaba, estaba en esta enfermedad. Porque, una hermana, falleció de la diabetes. Eh, quedó ciega. Él me quedó ciega y, y tenía una punta de cortarle las dos piernas. Y, bueno, el señor se la llevó antes de, de que ocurriera eso. ¿Hermana de usted? ¿Ah? ¿Hermana de usted? Sí, una hermana mía. Sí, una hermana sanguínea. Mmm, wow. Sí, y tengo dos hermanas más que también están complicadas, pero no tanto como, se cuidan bastante, pero no como la, como la, la hermana mayor. Ella, ella quedó ciega de, por la diabetes. Wow. Y el señor se la llevó hace ya dos, dos años. Ya está en el cielo, ya está bien, ya. Sí, sí. Se la aventó a nosotros, que fueron. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar para que el señor haga el milagro en usted. Amén. De bendición para mucha gente que van a ver todos estos videos. Amén. El poder de Dios es activo, es real. Amén. Y realmente por sus llagas, fuimos otros curados. La verdad. Igual como que nos perdonó, cuando nos perdonó, igual, igual que la salvación. Para que te comprendo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, no hizo todo, también el todo. Amén. Vamos a orar, hermano, con usted, para allá. Amén. El tomago sentía como un dolor, un dolor sentía en el calor. No sé si sería por la ayuda que estaba haciendo, por la hambre, o por, no sé, como un dolor, mientras que estaba morando. Pero, pero, lo otro que sentí, una voz que decía, lo engañé, lo voy a engañar, algo así. ¿Sea así decía? Ok. Sí. Son las dos cosas que sentí mientras tanto estaba orando. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora enseguida. Entonces, cuando le hablo, cuando le escucho esa voz, usted me lo dice, en ese momento me lo dice enseguida. Ya, ya. ¿Y si la esposa quiere decirle algo, pastor? Ok, dígame, dígame, hermana. Pastor, lo que pasa es que cuando usted comenzó a reprender los espíritus, reprendió uno que dijo, de algo de cementerio. Y él hizo, usted reprendió un espíritu, decía, de cementerio, de terras de cementerio, cuando comenzó a aprender los espíritus. Y mi esposo movió la cabeza y dijo que sí. Ok, perfecto, bien, perfecto. Cuando mencionó ese espíritu, él, y yo estaba grabando, pero justo paré de grabar en ese momento, justo movió la... Ok, perfecto, hermano, entonces, esa información es clave, buena, hermana. Entonces, cuando sucede así, ahora que vamos a seguir ahora, en el momento que pase, me lo dice. Ya, ya, es que no lo quise interrumpir, por eso es que no lo quise decir. Ya, tranquila. No, en el momento usted interrumpa usted, porque necesitamos que usted, como yo no estoy allá... Ya. Entonces, usted es prácticamente también mis ojos allá. Correcto, pastor. Correcto. Ya, ok. Cierra los ojos, hermano, ok, tranquilo. Ya sabes, tú también, hermano, cuando ustedes hablan, me avisan seguido, ok. Ok. Nombre de Jesucristo. Ordeno que se presenten en el trono de Jehová, Dios, inmediatamente. El demonio que dijo que lo engañé ya. ¿Ya estás ahí? Voy a la cabeza, voy a buscarlo para tu hijo. Bueno, escúchame el nombre de Jesucristo. Escúchame el nombre de Jesucristo. ¿Tú estás ahí? ¿Por qué estás ahí, demonio? Fue que hicieron algo con la cosa de muerte, de brujería, ¿hicieron algo de brujería? Dice que sí. Dice que sí. Ahora, esa brujería, demonio, fue, ese, eso no fue el pato, ¿no? Dicen que fue el pato, esa brujería, esa brujería fue de los antepasados, ¿no? ¿Tú lo entiendes, no? Dice que sí. Claro, tú estás ahí, tú estás en la, tú has estado tú la vida en este hombre, incluso la familia de este hombre y, y vienes de allá, vienes de allá, ¿correcto? Dice que sí con la cabeza. Bueno, ¿tú eres el encargado de la, tú eres el encargado de la diabetes de este hombre? ¿Tú eres el encargado de la diabetes? Sí, pastor. ¿Puedes sustentar? ¿Dice la verdad? ¿Lo puedes sustentar ante el tron de Jehová Dios quien dice la verdad? Yo creo que sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Diabetes? ¿Cómo te llamas tú, demonio? Me vas a poder dar la información que tú me la mente, así como le dijiste, como le dijiste que me has engañado. ¿Cómo te llamas tú? ¿Brujería? ¿Cómo te llamas tú? ¿Brujería? ¿Brujería? Ok. Bien, brujería. Aparte, tú tienes demonio en este hombre, de ello tienes mucho demonio en este hombre. ¿Tienes tú más demonios en la familia de este hombre? ¿En los hijos familiares? Ok. ¿Ya tienes? ¿Tienes? Porque si es maldición en general, ¿tienes muchos demonios ahí? ¿Por qué demonios? Tú sabes que tú estás ahí fue por la vulnerabilidad que hicieron, por los pactos que hicieron. O que no tú no estuvieras en él. ¿Estamos? Dijo que sí. Exacto, tú estuvieras en otra persona, otra familia, otro país, lo que sea. Pero no estuvieras en este hombre, tú estabas porque te enviaron. Prácticamente te enviaron a hacer el trabajo que estás haciendo. ¿Correcto? Dice que sí. Ok. La única forma que te vayas tú de ahí. Ahora ven, ¿verdad demonio? Esa brujería que hicieron, hicieron con tierra, cementerio, hicieron fotos, ¿Hicieron algún trabajo, fotos, muñecos, hicieron algo en tierra, cementerio? ¿Hicieron conjuros ahí? Dice que sí. Ok. Entonces, de la única forma que eso se anula. De hecho, ahí te aguantas eso ahí. El trabajo que hicieron ahí, el conjuro que hicieron, está aguantando a ti ahí en tu casa, en tu casa, en tu familia. Si eso no lo, no lo, no lo, no lo, no lo hubieran hecho, tú no estuvieras ahí. Así es, correcto. ¿Correcto? Dice que sí. Estás obedeciendo lo que te mandaron hacer. Ok. Yo lo único que te vayas tú de que eso se anule. Y eso lo puedo hacer yo ahora, ok. Pero ante ahí te vas a hablar toda la cosa de este hombre. ¿Está claro? Ok. Yo en el nombre de Jesucristo, la autoridad de mis hijos es Jesús Nazaret. Cancelo. Anulo. Totalmente. Todos los conjuros. Los conjuros. Los rezos que hicieron ahí. Mandó la espada de la palabra de Dios. Y con la punta de la espada. Aquí solo tienen cementerios. Si fueron fotos, muñecos, lo que sea. Limpio totalmente. Eso totalmente lo limpio. En el nombre de Jesús. Todo lo limpio totalmente. En el nombre de Jesucristo. Aquí solo los lazos que le colocaron ahí. Las cadenas que le colocaron en todo lo que decía. En los entierros, cementerios, agujas. Lo que eran fotos y todo lo quito en el nombre de Jesús. Todo lo limpio en el nombre de Jesucristo. Y cancelo todas las conjuros que hicieron ahí. Y en el nombre de Jesucristo. Le quedó toda la relación del trabajo de brujería contra este hombre y familia en el nombre de Jesús. Todos los cancelos. No hay nada que no haya relación con este hombre en el nombre de Jesucristo. Todos son los de en el nombre de Jesucristo. Ok, brujería, se acabó. Brujería, tu trabajo se acabó en este hombre. Yo sé que sí. Bien, brujería. Te voy a dar un minuto para que pongas todo en su lugar, ok. ¿Está claro? Antes de eso. Arregla todas las cosas a ti, hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú sabes que eres un hijo de Dios. Arregla todas las cosas a este hombre en el nombre de Jesús. Todo. Empieza desde ya. Con todo tu reino. Incluido a la familia. Este hombre tiene tu demonio en la familia. Con los hijos. Este hombre no se tiene hijos e hijas. Arregla todo el nombre de Jesús. Se han colocado también demonios en la esposa también. Todo. ¿Está claro? Ok. Conto el su lugar en el nombre de Jesús. Minuto. Todo. Entonces me hay que atar con un modo de juego de los creos sano por completo. Todo sano. Todo sano. Todo sano. Toda la sangre es suficiente. Por si ya me hagan como curado. Entonces me lo fue perdonado. Todo sano en el nombre de Jesús. Me queda libre. Para enseñar segundos. Solo Jesucristo, mi señor. Sobre el rey de reyes. Todo en su lugar. Todo en su lugar. Todo. Las arterias. Todo. Todo. Sangre. Todo. El nombre de Jesús. Ok. Se acabó el tiempo. ¿Quedó todo arreglado? Dice que sí. Lo puedes sustentar. Ante el tránsito de robar a Dios. Que es la verdad. Bien. Demono, tú tienes más demonios ahí en tu reino, ¿no? Ok. Entonces, cada último de demonios de brujería. Todo demonios que están en tu reino, todos. En el nombre de Jesús. De los juntos, todos, como un solo reino. Y los envió fuera del cuerpo de este hombre en el nombre de Jesús y de su familia. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Salen todos para dentro del abismo. Este hombre queda libre ahora. Por ahí. Se van todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Tú te cae el último brujería ahí en el nombre de Jesús. Todos se van de para siempre. Tu reino se va enseguida ahí. Todas se ocupe. Se van todos para siempre. No dejes nada ahí en el nombre de Jesús. Nada en él. Ni en las hijas, hijos, familiares. Nada. Nada. En el nombre de Jesucristo. Todo. Todos. 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 todo para siempre ahí ha ido todo mi brujería, me avisa enseguida, me avisa enseguida el nombre de eso con la cabeza ahí ha ido todos se fueron todos ya lo pueden sustentar al retrato de aquí, es la verdad ahora tu turno, por este hombre para siempre, en nombre de jesús por ahí para siempre, nunca más vuelves a este hombre en absoluto, todos son los que me calibra en nombre de jesús, para siempre, te vas todo tu prono te vas todo ahí, tu me calibra ahora en nombre de jesús, libre sal, para siempre caminar en todo, en nombre de jesús, para siempre sobre la sangre de jesuclito es suficiente sobre la sangre de jesuclito es suficiente se me queda libre y sano se fue diabetes, se fue depresión, se fue hipertensión, todo en nombre poderoso de jesús, mi señor también se fue a muerte, el hombre muerto se va a defender la enfermedad también se va a defender la enfermedad también se va a defender porque esto para siempre la destrucción se va a todos todo se anuló, todo se acabó todo se acabó hay ya alguien y sano y sano y sano para la honra y gloria de jesús y sano para la honra y gloria de jesús con su pletro todos en el nombre de jesús con su pletro en el nombre de jesús, tu mi señor tu mi señor eres libre eres libre hermano salve conmigo no vamos a ver bien por eso bien bien me siento bien me siento libre y notamos el dolor en el pómago que termine y no escucho nada más solamente que se me quiera el nombre de una persona de una persona que se me venía a la mente de que puedo haber hecho algo así no sé se me viene a la mente en el nombre de una mujer que me pudo haber hecho algo así si 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 se te llega ahora o antes no? no, antes cuando estaba cuando ya estaba por terminar lo que estaba hablando usted se me vino la memoria esa persona ok ahora si ahora seguimos ahora seguimos por ese lado bien pero eh con relación a la anterior al asunto de la me siento dime si me siento bien ahora pastor me siento eh bien ese dolor que tenía en el tomo como que algo que se lo volvía eh ya no lo tengo ya así que eh no se sentía me siento me siento diferente gracias señor bien bien usted era consciente cuando el demonio decía que estaba por brujería usted era consciente de eso? eh si lo que pasa es que eh me acuerdo de que una mujer que tuvo con mi padre no el mamá no sabía que muchas veces lo intentamos es que para porque mi madre está sufriendo y cuando intentamos separarlo ella dijo que iba a hacernos muchos años y bueno nosotros caminando las cosas del señor un tiempo que sentimos mucho tropiezo y nos costó mucho la ventana, sobre todo a mí, nos ha costado mucho la ventana, pero gracias al Señor que ahora se vive libre de esa obra que tiene. Ok, entonces, yo me entiendo, por que final tú, la bruja que hayas puesto ahí, la maldición era referente a esa mortalidad. Sí, eso es lo que sentí yo ahora. Antes nunca lo había persistido, ni pensaba que tampoco era algo de lutería, me daba por el tiro si no lo hubiera puesto en el papelito ese, que empezamos en el que llenamos, en el formulario, y no tenía ni idea solamente porque ahora, cuando tú estás orando, se me vino a mi mente ese mundo, esa mujer. Eso fue revelación, así es. Claro. La vino todo, ¿no? Sí. O sea, usted respondió a esa pregunta, le respondía con la cabeza. ¿Usted era consciente de eso? En la primera parte, en la primera parte, sentí solamente el dolor del estómago, pero estaba consciente, estaba consciente, y yo, en la segunda parte, como que yo, no era yo, sino que la cabeza se movía sola, y, pero, como lo explicara, se movía sola, y sentía como que, lo mismo cuando salió el viento, es como que se abrió mi boca sola y salió. No era algo que, que yo provocara, eso es la, lo que, lo que sentí. Sí, no, de hecho no era usted, no era usted. ¿Usted es una imprensa, hermana? Porque está ahí, para verónica. Sí, mi esposa. ¿Pastor? Dígame. Ah, eh, pastor, no, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Yo, yo veía que, eh, ese espíritu que estaba en él, estaba enojado, por la expresión que tenía mi esposa. Estaba muy molesto, y eso me hacía razonar que por eso no le hablaba, con voz, ¿me entiendes? Y mientras yo oraba, yo también acá oraba, y yo aprendía en el nombre del Señor, y, y vi como comenzó a sentar la cabeza. Entonces, como estamos con el equipo chico, yo decía, le voy a decir al pastor mamá, sí, está sentando la cabeza. Pero fue fuertemente, le digo, cuando usted mencionó ese espíritu del cementerio, y de la brujería, ya ahí empezó a sentar con la cabeza, que sí, era fuerte. Le decía que sí. Y yo siento que mi esposo fue liberado, porque empezó a respirar fuerte por la boca, y a agotar eso de adentro, y llorando acá al Señor también, yo siento que él fue libre, porque fue algo, sentía la presencia del Señor como estaba trabajando en su vida, pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. No, hermana, y su, 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 su presencia ahí, su ayuda ahí también fue, fue clave, fue clave, hermana. Gloria al Señor, pastor. Gracias, pastor. Le digo yo, Gloria al Señor, porque él permitió que estuviéramos este día, pese a todas las dificultades y las luchas que tuvo tanto usted como nosotros, pero damos gracias al Señor que él le ha permitido que mi esposo pueda, pueda, ay, no sé qué apreté. Ahí sí. Pueda ser libre el día de hoy. Amén. Sí, Gloria, Gloria a Cristo, gloria a mi Señor a Jesucristo, amada. Amén, amén, pastor. Su cuerpo, su iglesia, sus hijos estemos libres ya, todos libres y sanos. Amén. Amén. Porque es que él, él, él hizo todo, él hizo todo, Jesús no hizo, o sea, Jesús no dejó nada por fuera, dejó todo, todo, todo lo quitó, todo. Sí. Todas las maldiciones que dice la palabra, todo, 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 todo sacó todo. Ese sí, el texto siempre lo hemos tomado, pastor de Colosencia 2.15, siempre lo hemos tomado ese texto que el Señor de la Cruz del Calvario dijo todo clavado y no hay argumento contrario. Y es lo que no ha sostenido. Así es. Amén. Es verdad. Hay que reclamarlo eso, no a él. No lo que no va a hacerlo a él. A los demonios que están atonados que están en prueba ya. Porque ya lo hizo él. Amén. Claro. Claro que sí. No lo van a hablar. No va a ser libre de esa enfermedad y de muchas cosas más que dan sus hermanos. tu vida es diferente empieza ya a actuar actuar como está realmente ahora sano y libre cuando digo actuar actuar es porque a veces la persona por la costumbre usaba pastillas todo el día por la pastilla por la costumbre que usaba lo que hacía por la costumbre tiende a seguir la misma costumbre ahora y no, como es diferente ya se fue todo incluso eso es la fe y el Señor honra la fe entonces ya usted hermano una de esas cosas yo lo sugiero para todo eso hermano ya está por fe hermano sano, libre y la mente así es no tiene por que usar mamá y no se toma nada en el nombre de Jehová no está listo todo el tiempo lo hago cada rato es un estilo de vida amén siente un pequeño cansancio siente un pequeño cansancio siente no sé qué, échelo un pequeño dolor échelo, échelo, échelo no siente nada, de esta manera demonios, si tú adquirimos una vuelta por aquí en el nombre de Jesús, se van de aquí yo soy hijo de Dios, yo antes perdonaba en la cruz del caballo que me perdonó así que no permito ningún demonio en mi casa, ni mi familia así que van fuera, aquí en el nombre de Jesús pam, 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 fuera, fuera de aquí recojan todo y se marchan aquí en el nombre de Jesús la sangre es lo suficiente, así como explico en los videos yo, tan, tan, tan siempre amén, amén gracias pastor como podríamos hacerle para orar por mi esposa igual me gustaría decir que ella también necesita del señor por el hecho que ella tenía tenía digo de claro que tenía cáncer pero aún así igual está afectada algunas cosas que que le pasan sería posible no sé en qué momento poder parar por ella ya llenó la aplicación la llenó sí no, no, no la llené yo no la llené yo lo que pasa pastor es que probablemente yo mañana entre a trabajar y recién mañana yo voy a conocer los horarios de trabajo por eso que no quise llenarla antes porque yo sabía que tenía que salir a trabajar pero no conocía el horario y ya mañana recién voy a saber el horario entonces ahí voy a llenar la aplicación para poder enviar la información pastor para que ore por mí por favor bueno hermana si si hermana qué hora es en Chile ahora qué hora es es a las dos de la tarde bueno así que demanda con calma llena la aplicación ahora para entonces si oímos la hora enseguida para que vaya mañana usted sana y libre de esas cosas trabajando gracias pastor muchas gracias muchas gracias pero no hay un lado si este día no importa tranquila gracias pastor entonces voy a una vez que termine la sesión con mi esposo ahí lleno la la aplicación para poder para poder llamarle gracias pastor muchas gracias estamos muy agradecidos para mí es un honor servirle al cuerpo de Cristo gracias con mis hermanos el señor lo bendiga pastor el señor lo bendiga mucho mucho usted es su ministerio pero mucho mucho vamos a estar siempre orando por su ministerio pastor siempre en oración sí amén amén cuente con esa cobertura pastor cuente amén hermano hermano cierro los ojos por favor amén el nombre de Jesucristo tranquilo tranquilo que nombre de Jesucristo hay un demonio correspondido en la vida de este hombre está correspondido si estás ahí un demonio te comando en el nombre de Jesús que saca de esa oscuridad de postres de rodillas ante todo de cobar Dios de inmediato hay un demonio conectado con la vida de este hombre ahí un demonio que se ha conectado con la vida de este hombre de otra manera conectado con la vida de este hombre ahí hay un demonio de ira ira hasta hacer ira dice que sí pastor mira tú estás por pecado que tú me recometió viva mira tú estás por pecado que tú me recometió jodan brujería 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 ira tú estás enviado lo puedes sustentar ante el grande jugador que dice la verdad mira el demonio anterior el demonio anterior que estaba por ahí se fue lo puedes sustentar ante el grande jugador que dice la verdad mira tú tienes algún demonio jefe tuyo arriba de ti ahí tú wow tremendo ok tu sabes tu tiempo se acabó en este hombre ir a no mira tu sabes a que tiempo de ir a este hombre sabes mira clase de brujer dice un ida hicieron brujer a con fotos o que solucion fue a el solucion fue a el solucion a el si solucion fue a la brujer a solucion fue a el ida por envidia o que ok algo paso ok entonces ese proyecto lo hicieron con fotos y fotos hicieron con juros ahí resuelven ahí y te enviaron correcto ok voy a anular eso para que te vaya a este hombre lo único que te vaya a tu es que te anule porque es el hecho tú estás ahí por lo que hicieron ahí o no tú no quedas en este hombre está correcto está claro ok en el nombre de jesucristo canceló todo todos los rezos los conjuros la prueba de maldición que hicieron ahí con esa brujería destruyó todo el trabajo de brujería en el nombre de jesucristo él se cortó las agujas, alfileres, tres cementeros todo lo canceló en el nombre de jesucristo todo queda cansado destruyó en el nombre de jesucristo porque se acabó la brujería mira se acabó mira recoger todo mira que recuerdan todos tus demonios enseguida que marcha para siempre en el nombre de jesucristo por ahí para siempre por ahí totalmente de él y su familia sus hijos, hijas, los que tengan demonios por ahí su esposa, donde tenga por ahí en el nombre de jesucristo por ahí en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo para siempre sean enfermedades se van todos a ahí en el nombre de jesucristo se van todos sale ira, sale revancha sale falta de perdón sale todo sale violencia asesinato homicidio homicidio salen todos estos hombres revanchas de eso, venganza venganza todo en el nombre de jesucristo fuera de farsiante se venía por ahí para siempre en el nombre de Dios de él, familiar y todo en el nombre de Dios de Señor cuerdad 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 miedo también contigo para siempre miedo que en nombre de jesús te vas a todo tu demonio sin miedo fuera de ahí fuera te vas a atacar el corazón te vas a taquicardia te vas a apapitación te vas a infarto todos te vas a muerte fuera de miedo en nombre de jesús fuera de ahí tu me quedas libre y sano en nombre de jesús libre y sano las llagas de jesús no puede ver ningún demonio en el estómago y en los hijos de ti no puede ver nada no tiene ningún derecho legal fuera para siempre en nombre de jesús tu me quedas libre y sano todas las brujas ya se rompieron todos son locos todos son locos enojo fuera fuera esto me parece siempre en nombre de jesús totalmente en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús fuera pasividad fuera pasividad para siempre en el nombre de jesús fuera pasividad también todos 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús todo formicación adulterio todos la relación sexual todos todos en el nombre de jesús mi señor todos saben este hombre que me queda libre que me queda libre ahora todo 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 lo que se muestra en el nombre de jesús en el nombre de jesús calibre y sano calibre y sano libre y sano en el nombre de Jesús, sano, por la llaga de Jesús tú eres sano, y ciertamente llevo todas las enfermedades, porque llagas son curados, sanados, bien formados, eres libre, hermano, ok, ahora lo suelo hermano, amén, mi honor, señor... ¿Cómo estás ahora hermano ? Mucho mejor, sí, mucho mejor, me siento bien ahora, gracias señor, gracias a Dios, gracias a su Cristo, gracias a tu Señor, ese es lo pronto, que Porque yo he liberado de un pienso para pensar la gloria en el Santo Señor. ¿Esta fue tu experiencia ahora, hermano? Sí, me siento libre de la isla porque yo siempre he pensado que era Mario Beto. Cuando yo había visto el tema de él, entonces lo que era ahí, lo que traía todo, de marfín, de marfín, de marfín. Pero ahora, bueno, uno sabe que esto es una influencia satánica del lado del diablo, que todo papel con acciones. Voy a repetir todo, casi no entendí, hermano. Y como estoy grabando, todo grabándolo, necesito que la gente cuente. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Me puedes contar de nuevo, por favor? Bueno, me siento libre en este momento, Pastor, de todo este momento en el cual el Señor ha estado obrando su Espíritu Santo. En mi vida me siento libre. Siento que las cargas que tenía, las cosas que tenía ya no están. Me siento totalmente renovado, restaurado como otra persona en este momento. Con una visión diferente, pensamiento renovado, por la gracia del Señor. No como antes. Ahora me siento totalmente distinto. Por la gracia del Señor por lo que me siento sin ti. En el proceso de liberación, en esta etapa que hicimos ahora, ¿tuviste alguna experiencia? Solamente que lo increíble de todo es que cuando uno puede estar con su mente escuchando, uno no se da ni cuenta cuando algo actúa dentro de uno y que ese algo actúa dentro de uno, mueve nuestro cuerpo y tiene que salir fuera. No sé si sentí el poder de Dios como ante los demonios que por mucho tiempo por Dios quisieron conocer, fueron derrotados en este momento por la gracia del Señor, por el poder del Señor. Amén. ¿Libre? Amén. ¿Recomendación? ¿Usted hace deporte? Sí, sí. Me gusta el deporte, pero a veces por el tiempo no lo he hecho, pero sí que es bueno. Ok. No, una cosa es gustar y otra cosa es practicarlo. Debes practicar deporte más lo que es. Sí. Debes practicar deporte más lo que es. Debes cuidar tu cuerpo en el tuyo, el tiempo del Espíritu Santo de Dios y eso te va a entrar, aparte de eso, es de gran bendición, te oxigena el cerebro, te va a oxigenar todo ahí, te da energía todas las cosas, ¿ok? Sí. Me importa que hagas deporte. Muy bien. Tienes que bajar tiempo del trabajo tuyo, tienes que hacerlo por tu salud, por todo, ¿me entiendes? Por todo. Porque es saludable. Yo hago deporte. O sea, estar ocupado, pero saco el tiempo de deporte, diario, casi diario. Entonces, el deporte, aunque sea una vuelta, corres ahí, a la vuelta, a la panzana, a la que me vives, o un gimnasio, pero debes hacerlo lo más pronto posible. Sí, Amén. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por esa motivación. Sí. 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 Muy bueno. Vamos a empezar a... Vamos a empezar a hacer. Claro. La garantía, la garantía. Yo sé que tú lees la palabra de yo bastante y estudia la palabra de yo, estudia el cristiano toda la vida, el cristiano. Sí. El cuerpo, cuídate, tu buena gimnasia, buena gimnasia, aliméntese bien, hermano, coma buena comida, aliméntese, no como por comer, aliméntese bien. Proteína, vitamina, aliméntese, necesitamos que te pongas firme, 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 firme ya. Tú estás joven, necesitamos que tú seas bien para el cuerpo de Cristo fuertemente ya. Amén. 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 Ya sabe, hermano. Amén. Ya sabe, hermano. Sí. Gracias. Cuidarse. Sí. Amén. No es así. No es un doctor. No es un doctor. Muchas gracias para todo, muchas gracias por su mamá. Gracias por lo que el Señor, cómo lo ha usado ustedes también. Muchas gracias. Y por todo lo que el Señor ha hecho en mis hijos, estoy contento y estoy feliz de su obra en mi vida. así que estoy feliz de lo que se me da hecho Amén así es lo que voy a escritir bueno, ahorita estamos en septiembre del 2014 tú me estás en Chile en Seattle, Washington ahora tú me vas a ser libre de bueno, me estás afectando a la salud a ver si esas cosas no tienen por qué estar sí, sí entonces sí, entonces qué vamos a decir hermano necesito más tarde a tu esposa y una aplicación y más tarde a la suma de liberación a la esposa, aprovechando y ya mire, ¿qué es lo más tarde que puedan comunicarme? ¿cómo? ¿en cuánto rato más? ¿qué es lo más tarde? ¿qué es lo más tarde que se puede comunicar? no para Estados Unidos no, más tarde, digamos tres horas por ahí, dos, tres horas por ahí ah, ya, ya ya, ya, correcto pero para mí yo estoy ocupado pero llena la aplicación, llena los pasos que están ahí me tengo esa oración y me marca si le doy, le respondo enseguida después hacemos, vamos a hacerlo hoy amén amén muchas gracias hacer la cartilla enseguida ahí si, cómo no ahí nos estamos comunicando un ratito más gracias pastor, bendiciones de ahí nos hablamos nuevamente amén, a Dios la bendiga hermana Verónica gracias pastor, bendiciones hasta luego hasta luego ya gracias 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 gracias